Quedamos tristes, devastados porque queríamos ser primeros, ser los mejores o ratificar que fuimos los mejores en la Copa. No nos vamos a conformar con tocar la puerta o con estar tan cerca de la gloria porque cuando venimos a nuestro país, a nuestra selección, por más de que haya un reconocimiento económico, lo que queremos es traer gloria al país. Bueno, Robinson, bienvenido a golcaracol.com y hoy más en frío, ¿qué se piensa de esa Copa América? Bueno, un saludo a todos. Sigue doliendo, sigue doliendo, pero definitivamente yo creo que lo que se logró o lo que se está construyendo es algo muy lindo. No debemos de sentirnos no tanto tristes o decepcionados por el juego o por el partido como tal a final, porque es nuestro trabajo obviamente, pero es un juego, que valga la redundancia, donde tenía que haber un ganador y era tan cerrado todo, que aún mereciendo, el rival tenía siempre posibilidades también de asimar y hacer daño. Entonces, nada, esa final obviamente queda ahí para la historia de Colombia, para que creer que podemos seguir creciendo y al contrario, no estamos bailando en un pie, perdón, por haber llegado ahí, porque decepciona no ganar. Y yo creo que aquí todos, en la vida, en el día a día, en nuestro trabajo, hacemos todo para ganar, para dar lo mejor, para hacer que nuestros superiores, nuestra familia, nosotros mismos nos sintamos orgullosos de lo que hacemos a diario. Entonces, fue un día muy doloroso porque también el pueblo colombiano estaba muy ilusionado. En todo momento sentimos el apoyo, hubo, yo creo que una conexión especial por cómo se estaba apoyando desde antes de la Copa. Sabíamos que iba a ser una Copa especial para este grupo, para toda Colombia como tal. Y, como lo dije, que esto sirva para plantar base ahí y ir para adelante. Quiere decir que para adelante no queda otra opción que ser primeros. Pero para ser primeros, la palabra clave para mí sigue siendo trabajar. Hay que trabajar mucho y no parar de crecer. Davinson, el fútbol da revanchas y usted sí que lo sabe, ¿no? Venía de una buena campaña con Galatasaray y ahora la confirma en Copa América siendo uno de los mejores defensores. ¿Qué significa para usted? Yo primero le tengo que dar gracias al grupo, al entrenador y su cuerpo técnico porque aún estando en Estambul cuando tuve la lesión antes de los partidos de preparación que se hicieron en Londres y en España uno se siente, no mal, pero sí dice, bueno, estamos cerca de la Copa, te lesionas, lesionó vida, me di medio fuera. Pero nada, el míster siempre estuvo pendiente de mí, estuvo en contacto con todos los entrenadores también de ahí de Galatasaray. Y después, yo creo que como lo dijiste, es claro, ratificar el momento, ratificar que se venía haciendo un trabajo importante y después sentirme cómodo, ¿no? Creo que para mí, dentro de lo que yo sé hacer, no me sentí por ahí que hice algo locamente diferente a lo que yo normalmente sé hacer. Pero sí, como te dije, como empecé esta pregunta, darle gracias al grupo porque yo creo que cada elabón del grupo que se fortaleció, me fortaleció también a mí. ¿Por qué el buen momento de Davinson Sánchez? Además del grupo, además de Lorenzo, además de lo que ya me ha dicho, puede ser que ganó en confianza. Usted hace rato se la creyó que es una figura de talla internacional, pero ¿cuál fue ese punto de inflexión para que Davinson fuera figura de Copa América? Creer en mí, definitivamente, desde el primer momento. Me acuerdo mucho, aún dudando, porque no hay que tampoco engañarnos, ¿no? Engañarnos, tampoco hay que engañarnos porque cuando empiezan los partidos de preparación con Estados Unidos, con Bolivia mismo, la expectativa era otra. Pero yo creo que el plan del entrenador siempre fue colocar al que mejor estuviese. Entonces, también eso también nos fortaleció. Y personalmente me ayudó mucho a entender los planes del míster porque siempre hizo que quien estaba jugando o compitiendo nunca sintiese que estaba seguro el siguiente partido. Sino que tenías que validarlo todo el momento. Cada minuto estar preparado para entrar en acción y dejarlo mejor. Pero nada, yo creo que la confianza, creo que el partido a partido, cada tres días estar fuera y sintiéndote cómodo, haciendo lo que entrenabas en la semana, presentando el examen y ganando el examen también siempre es importante, ¿no? Entonces, tengo que volver al grupo porque el grupo definitivamente hizo muy fuerte a cada uno de los integrantes. ¿Cómo definir a Lorenzo y las claves para llegarle al grupo? Para ser esa familia que se ve desde afuera y que logró muy buenos resultados y que puso a soñar a todo un país. Las claves, muchísimas. Bueno, supo entender, supo... o ha entendido muy bien a qué juega o cómo puede jugar esta selección. Si miras un poco cómo empieza el profe jugando desde sus primeros partidos hasta este último, pues, cómo termina jugando la copa. Se adapta muy bien a quien tiene en el campo. Y lo principal, nosotros creemos. Nosotros creemos en el trabajo. Muchas veces uno dentro se queja porque, ah, es que entrenamos muy fuerte, una cosa o lo otro. Pero definitivamente lo que nos da la posibilidad de en un momento dejar de quejarnos fue los resultados. Porque cuando tú trabajas y tienes resultados, cuando el míster te da una orden y la orden pasa, tú crees porque te está mostrando con hechos. Entonces, en especial, lo que nos fortaleció a todos también como selección y como grupo fue ver que quien estaba al lado estaba haciendo su trabajo. Y no es fácil. No es fácil a este nivel ganar. No es fácil a este nivel ser protagonista. No es fácil tampoco optar o tomar ese rol de protagonista y que no te pese. Con muchos momentos difíciles de muchos de los que estuvimos ahí, aprendimos o hemos sorteado situaciones difíciles de grupo o de selección. Y nos hemos sentido también mal también por no darle esa felicidad al país porque sabemos que nuestro deporte, bueno, el fútbol es uno de los deportes rey en el país, a nivel global ni se diga. Lo que trae el fútbol a Colombia es lo que pasó durante toda la Copa, hacia amistad, hacia unión. Y en un momento nosotros también creímos que podíamos darle esa felicidad al país traiendo la Copa. Y estuvimos cerca, pues, y definitivamente vamos a intentar lograrlo. Precisamente, ¿qué decirle a esa gente? A esa gente que creyó que se ilusionó, que creyó que le podíamos ganar a esa Argentina de Messi. ¿Qué decirle a esa gente para lo que viene, para eliminatoria, para ese camino mundialista? Que sigan creyendo porque hay trabajo. No nos vamos a conformar con tocar la puerta o con estar tan cerca de la gloria porque en nuestro trabajo cada quien recibe un, bueno, nuestro salario y todo esto y no nos quejamos por nada de eso. Pero definitivamente cuando venimos a nuestro país, a nuestra selección, por más de que haya un reconocimiento económico, lo que queremos es traer gloria al país. Y la gloria se consigue con trabajo solamente, se consigue con mucha experiencia, se consigue entendiendo que muchas veces tiene que pasar como pasó a los actuales campeones, que tienes que sufrir, que tienes que perder, que tienes que sentir que estás cerca pero no es suficiente y te ayuda y te catapulta. Si estás 10, tienes que dar 15 o tienes que dar 20. Entonces, el mensaje es claro, el mensaje es que el grupo quedó muy tocado obviamente, pero tampoco hubo algo loco dentro del vestuario. Quedamos tristes, devastados porque queríamos ser primeros, ser los mejores o ratificar que fuimos los mejores en la Copa. Y es un partido de fútbol que, bueno, muchos pensaban en el récord de partidos que no se perdían. Nosotros pensábamos en partido a partido dar lo mejor de nosotros y estar más cerca a ese nivel individual, óptimo, que ayudara a la selección, que ayudara al grupo a hacer lo que se ha visto en este tiempo. Entonces, trabajo. La palabra clave para mí es trabajo, va a haber mucha disciplina, como lo ha venido siendo y después disfrutar, porque también hemos gozado también de trabajar mucho, tener mucha disciplina, pero cuando el equipo lo hace bien, disfruta y se ve. Davinson, ¿qué va a pasar con su futuro? Bueno, está sonando para diferentes ligas, su cotización subió, su nivel nuevamente le reiteramos que fue muy alto y las calificaciones así lo dicen. ¿Qué va a pasar con su futuro? Primero, agradecido con Dios por colocarme de vuelta en lo que yo sé hacer, en lo que yo amo a hacer, en lo que todos me conocen. Y nada, ahora mismo mucha tranquilidad, ahora mismo disfrutar con mi familia en mi futuro inmediato, prepararme de vuelta porque va a ser una temporada también durísima donde mi presente es ir a Estambul, es ir a Turquía y ratificar de vuelta lo que se hizo. Posibilidades que puedan venir o no, se estudiarán, mismo el club lo mirará. Y obviamente en lo personal, yo soy competitivo, yo soy de no quedarme ahí, fue bueno, pero entonces nos quedamos porque fue bueno. Hay que autoexigirse y entender que es la única manera de crecer. Usted es competitivo y ve a la oficina en la que está, ver todos estos recuerdos que tiene el doctor Juan Carlos, ¿eso qué le dice? ¿Cómo lo ve? ¿Llevar ese escudo? Bueno, una marca, ¿no? Una marca y lo hablamos hace un rato y de verdad que es un orgullo para uno pues no solamente ser vestido, sino representar no solamente una multinacional, sino una marca que ha dejado o sigue dejando legado. Y bueno, estar también acá presente en estas fotos quiere decir que el trabajo se está haciendo bien. Al profe, a mi amigo, a mi parcero, como le decía a Juan Carlos, lo conocí siendo muy joven en Nacional. Afortunadamente uno aprende de personas, ¿no? Y a mí Nacional me marcó mucho porque Nacional no solamente como que me dijo, bueno, veniste a ser amateur, ahora tienes que crecer y ser profesional porque tenía o tuve jugadores a mi lado que todos estaban yendo a selecciones y la única opción para mí era estar a la altura de ellos. Y bueno, cuando conozco a Juan Carlos, todo iba de la mano porque Nacional lo que te exigía, Nike también hacía que, bueno, fuese así. Yo creo que esto también fue una de las claves, pues, del éxito que tuvo Atlético Nacional o que ha tenido en su historia. Ser vestido y ser, obviamente, embajador de la marca no queda más sino representarla dignamente y hacer todo también para que no solamente siga dejando un legado, una historia y que quede marcada también, pues, en tu nombre, en la marca como tal.